Luego, por cierto, no sé si habréis oído que efectivamente el Real Madrid va a solicitar entre 150 y 200 millones más con el tema del Bernabeu, pero esto tiene una explicación absolutamente lógica y esa explicación es precisamente que el coste, el alza de precios de los materiales de construcción, que es algo que hemos visto en todos los sectores de la economía, también obviamente afecta al Real Madrid y yo diría que esperaos que no sea incluso más, porque ahora mismo la inflación no tiene freno, va sin control hacia arriba y todo esto afecta a las energías, a los materiales y por supuesto a los tipos de interés que es donde, con lo que se espera, la herramienta con la que se espera enfriar todo de un golpazo, aunque bueno, lógicamente tomará bastante tiempo. En cualquier momento, o sea, en cualquier caso lo que tenemos que pensar es que esto no afecta digamos que al cómputo general, a todo lo global, a la visión global de la construcción del estadio, puesto que al fin y al cabo lo que estamos viendo es un estadio que está a un año vista, a un año y poco vista de terminarse, que se ha presentado además en navidades y que va a ser una máquina de generar dinero, con lo cual yo en ese sentido no tengo la menor duda de que es un gran negocio el que ha hecho el Real Madrid y bueno, pues si ahora le sale algún sobrecoste, evidentemente es algo que había que tener en cuenta porque al final la inflación, en un momento dado u otro, cuando hay dinero barato aparece y cuando aparece, pues lógicamente afecta e impacta en todos los bolsillos. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que a partir de aquí seguramente ya no haya más sobrecostes ni sobreprecios del mismo.